yo recuerdo que fui una de las primeras personas que le hablé a don francisco por raymond pozo allá y se repitió varias veces y raymond pozo cuando fue allá don francisco quedó el recuerdo que una entrevista que me hizo hombre así con el programa de la noche en medio de la entrevista me habló de raymond y puso un chiste de raymond porque dice que fue uno de los comediantes dominicanos que le ha gustado muchísimo pero en lo que pasó con ellos en la radio eso pudo deberse también a un asunto de mercado del negocio de lo que sea acuérdate que ellos son ellos quizás tienen la calidad de diversificar su trabajo para otra comunidad pero a ellos está funcionando con los dominicanos hoy lo visual también por ejemplo los pachucos lo visual ahí pasa con la radio que no es lo mismo tú hacer humor para que te escuchen tú estás diciendo algo por ejemplo pachuco que dijiste algo muy importante eso es lo que se llama la pérdida de la marca por eso que uno tiene que tener cuidado en este medio como va evolucionando o sea ellos perdieron la marca fácilmente como como transición de televisión la radio y perdieron la marca allá perdieron eso eso no creo yo pienso que ellos tienen la calidad en algo en eeuu la radio tiene una alta penetración pero la a en compleja la a m incluso hasta más que la m en eeuu en eeuu en eeuu en eeuu en la marca allá también en miami pero lo que sucede es que cuando tú exponen la radio hay un receptor exacto esa persona tú tienes que saber lo que le van a llevar así entonces por eso hacen un equipo ellos son ellos tienen mucho ellos usan muchas cosas dominicanas en su trabajo pero no es que yo no pueden hacer otras cosas sino que ellos entienden que con eso van a a a a se debieron de cambiar el el guión yo no creo que fue por eso yo pienso que fue un asunto del negocio yo yo creo que sí y le pasa que yo en nueva york le gusta yo he hecho gira con ellos varias veces yo trabajé con ellos aquí en el país unos meses y donde quiera que nosotros vamos la gente le gusta lo que yo haga tú de este humor todos los días para las redes sociales tú trabaja todos los días las redes sociales yo tengo en mi casa mi pequeño estudio mi cámara mi equipo de gente yo hago el trabajo todos los días